Así lo afirmaba durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación de Cantur en el Parlamento Regional el socio de Deloitte Abogados y participante en la operación asesorando a Dunviro, Javier Menor, que ha mantenido que las conversaciones con el Gobierno de Cantabria versaron sobre la fórmula del acuerdo marco que se firmó en Zurich en 2011 y en fijar cómo se articulaba entre las tres partes intervinientes. Ha precisado que las relaciones entre Deloitte Abogados y el Gobierno regional se canalizaron a través de una asesoría jurídica del Gobierno de Cantabria si bien desconoce si ésta dependía de Cantur o del Instituto Cantabro de Finanzas. Al margen de este asunto, el portavoz del PP también ha cuestionado sin éxito a Menor acerca si como asesores de Dunviro Ventures y por tanto de su propietario Jacobo Montalvo se avisó de los riesgos de la operación a su cliente. Se le recomendó que se incluyeran avales por el total de la compra-venta u otro tipo de garantías para asegurar el cobro o si le instaron a encargar un informe sobre la solvencia de Asana Liz ayer, respuesta que no proporcionaba, amparándose en el secreto profesional. Insisto en que las recomendaciones o valoraciones al cliente están en el secreto profesional. Lo que insisto también es que nosotros lo que recibimos es una instrucción de un cliente nuestro en el que nos da un mandato con una serie de instrucciones a partir de las valoraciones que él ha realizado en las negociaciones, pues que como toda negociación, pues imagino que hay cesiones y no cesiones y fruto de eso lo que hicimos es posibilitar la firma articulando los mecanismos legales, los oportunos contratos. Esa fue nuestra intervención. Y yo le insisto que la operación se realizó en los términos legalmente oportunos y que entiendo que nuestro cliente no ha sufrido ningún tipo de consecuencia negativa porque todo fue hecho de conformidad con la legislación vigente, que no requiere de intervención notarial para los documentos que afectaban a Don Viro. Durante su intervención, el abogado de Deloitte ha asegurado que su único cliente en la operación fue Don Viro. Ha explicado que durante su intervención en la operación, el presidente del Real Racing Club, Francisco Pernilla, también estuvo presente en algunas reuniones, si bien las instrucciones las recibían de Montalvo. Ha señalado que no ha cobrado absolutamente nada del Gobierno de Cantabria y ha explicado que tras cerrar la operación, Deloitte recibió sus honorarios a través de un pago por cuenta de Don Viro, que realizó WGA, algo que ha sorprendido a Íñigo Fernández, que ha resaltado que la empresa que asesora al vendedor cobre del comprador.